Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres, alisante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to an end Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres, alisante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to an end Las emociones corren por todo mi cuerpo Siento mi corazón latiendo, saliéndose del pecho Perdón Dios mío, ¿qué he hecho? Todo pasó tan rápido, todo es como un sueño Desde esta vida yo no soy culpable de eso Perdón señor por mantenerme en silencio You don't know I'm back in heat You don't know I'm on the streets Fully loaded and prepared Put your six feet underneath Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres, alisante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to an end Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres, alisante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to an end Día a día le pido a Dios cuida mi semilla A mi familia porque estas calles son agresivas No es mentira, respira, es como una pesadilla Entra a mi vida Diosito porque mi sangre es fría Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Lléname de alegría y todo en armonía No quiero mucho, solo quiero que el mundo sonría Danos la bendición y el camino correcto Sé que no soy perfecto, he sido malo y yo lo acepto Y es por eso que tomo todo con medida Mi amigo quiso cambiar y no le alcanzó la vida Está agacho en las calles como te dan sentencia O la vida o la muerte o hasta la penitencia They get my boy 45, el juez sin evidencia Le pido a Dios de rodillas que pare la violencia Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres al instante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to an end Día a día es un riesgo que correr Matas o mueres al instante hay que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo duende I gotta thank my God for another day living Still breathing even though I've been singing See mama raised a Christian but the streets don't listen So I gotta watch my back with a 12 gauge gripping I live struggles, obstacles by the bundle Live to the impossible so my life stay humble Si no fuera por mi fe estaría tieso en el piso Perdóname Dios mío porque las calles es un vicio Te pido que me aceptes cuando es mi día Junto con mi hija en los cielos arriba en tu reino Junto a tu lado, fuera de miseria porque la vida es bien gacho Día a día miro a los cielos, thinking cuando será mi tiempo Cuando me lleven los angelitos, Diosito perdona a mis enemigos Día a día es un riesgo que correr Mata o muere, saliste a que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo duende Día a día es un riesgo que correr Mata o muere, saliste a que saber A la calle no le importa, it shoots you right through the head And brings toda tu vida en un segundo to it Y nos vemos en el próximo video